Bueno, tenemos la posibilidad de estar con el Secretario de Gobierno, el profesor José Solera. José, bueno, antes que nada, buenas tardes. Y un poquito la visita nuestra es conocer cómo se están trabajando con todo lo que hace a los controles. Los controles de ruta, bueno, hemos dado un paso importante en el sentido de que ya han sumado muchos voluntarios la gente ha colaborado en este aspecto, se ha presentado mucha gente, más de 35 personas y siguen sumándose que junto con empleados municipales estamos realizando los controles. Recién en una reunión que tuvimos en el CEA, hemos pedido a las empresas privadas y a las instituciones de la ciudad que también aporten su gente, como por ejemplo bomberos o las empresas privadas que puedan aportar a algunos de sus servicios de vigilancia privada para fortalecer el control a raíz del cambio de situación de Córdoba. Esto nos puede llegar a traer el problema. Y con la estructura propia quizás no es suficiente. Por lo tanto, le hemos pedido la participación a ellos para colaborar y fortalecer especialmente el control del acceso oeste, que es el control más complejo, digamos, por la dinámica que tiene. Y bueno, creo que vamos a tener buenas repercusiones. El apoyo de estas instituciones le hemos pedido esto. Hoy, mientras hacíamos nuestro recorrido y más precisamente veníamos de la curva, notamos mucho movimiento en el puesto de control del oeste, donde tuvimos la posibilidad de hablar también con la licenciada Cintia Abruera y se nos remarcaba eso, ¿no? De que inclusive los proveedores llegan y ahí tienen que hacer el transbordo de mercadería con los comerciantes. Tiene que quedar claro el impedimento mayor que hay de ingresar a nuestra ciudad, ¿no? Así es. La idea es, bueno, inclusive a través de los medios, es que la gente entienda que el vínculo con Córdoba es riesgoso. Entonces, lo tenemos que bajar al mínimo, a lo mínimo indispensable. Entonces, si hay alguien que necesita recibir un paquete o algún envío, lo va a tener que ir a buscar el ingreso de la ciudad. Vamos a evitar que la persona que lo trae, que viene de Córdoba, ingrese a la ciudad. El objetivo, como te digo, es bajar las posibilidades y disminuir el riesgo a lo máximo posible. Córdoba está muy complicada, va a seguir subiendo, por lo que nos dicen, el CODE central, va a seguir subiendo su nivel de contagio. Por lo tanto, nosotros que estamos muy expuestos porque estamos sobre la ruta 19, es una ruta de paso, no la podemos evitar porque no tenemos circunvalación, sí o sí vamos a tener que generar ahí un fuerte control, ampliar los horarios probablemente de control y ampliar también la calidad del control. tenemos pensado poner un sistema de declaración jurada para todas aquellas personas de Arroyito que deban ir por alguna circunstancia especial a Córdoba, ya sea por médico o lo que fuera, al regreso cumplir con la cuarentena hasta que quede demostrado que no tiene importación de vida. Así que, bueno, en ese aspecto también la prensa ha pedido colaboración para difundir esto. Mañana el intendente seguramente estará firmando algunos decretos o algunos elementos para que darle un sustento y que la gente tome conciencia en Arroyito de esta nueva situación. Remarcamos algo, José, que lo vivimos nosotros cada vez que salimos, somos de andar de la mañana o de la tarde, siempre viendo los controles, porque bueno, por ahí también es nuestra tarea. En usted queremos, como quien dice, felicitar a los controles, porque más allá que nosotros somos de la ciudad que se nos conoce, que vamos, pasamos a lo mejor 100 metros del puesto para dar la vuelta, se nos toma la fiebre, que es como debe ser, y que todos debemos entender que debe ser así, que además no cuesta nada, es un ratito, y así un poco nos cuidamos todos, ¿no? Así es, respetar las recomendaciones y aceptar la toma de temperatura y el dato de dónde viene, dónde se va, especialmente cuando viene en una zona roja, es fundamental. Y bueno, yo creo que la gente lo va a ir entendiendo, lo va a ir asimilando con el tiempo. Le pedimos a la población de mayor de las colaboraciones, en ese sentido, minimizar el contacto con las zonas rojas, es fundamental para seguir manteniendo la ciudad en estado de zona blanca, que es lo que nos permite tener el comercio funcionando y que nuestra economía sobreviva, digamos, de lo contrario, estaríamos mucho más, como ciudad, mucho más complicados. Agradecer nuevamente a todos los voluntarios e invitar a todos aquellos que quieran ir a colaborar. Pasa rápido, son cuatro horas, y la verdad que hasta hace bien sentirse parte, es parte de la responsabilidad social y la participación ciudadana que nosotros queremos, o esperamos, digamos, que la ciudad comprenda y apoya. La gente tiene que tomar, que es como una doble función, colaborar en lo que hace a la emergencia sanitaria y también colaborar con lo que ustedes también siempre han dicho, que es buscarle la posibilidad al descanso de los inspectores, del cuerpo de inspectores que establecen el primer día. Nosotros hoy tenemos los controles de 16 horas, de 6 de la mañana a 22.30, y estamos ahora apostando a estirarlo. Bueno, para eso se falta mucha gente, mucha buena predisposición, gente descansada, no hay muchas horas ahí, por eso hemos ido distribuyendo los horarios de manera que sea fácil hacerlo, digamos. Fácil cumplir. Nada, me te gracias, José. Gracias a usted. Gracias.